Me han venido a estudiar Y yo me voy Y yo me voy Aunque me voy a brindar Y canto la vida Que quizás y tengas De momento mando Vivimos a coelar Vistera una libertad Y para romper la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos a cantar y comienza Vente 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 Yo soy el cantante, y riegos es cantar, y es muy incomoda, para poder escuchar. Y entenderte. ¿No tenemos la cubanita, por favor? ¿No me sale que es que se hay? ¿No me encanta decir? ¿Por qué hay que hacer? ¿No tenemos la cubanita? ¿No tenemos la cubanita? ¿No me encanta decir? ¿No? ¿Eso no tenemos la cubanita? ¿Cómo se hace? ¿No tenemos la cubanita? Aquí yo voy a ir con un chate que me damos muy bien también. Los han aquí todo el tiempo. Esta musaca va a ser un chica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.